El 11 de febrero de 1858, Bernadita, una niña de 14 años, vio una nube dorada y a una señora vestida de blanco, con una cinta azul en sus manos, una cinta azul y sus manos juntas en posición de oración con un rosario. En las apariciones, la señora exhortó a la niña a rogar por los pejadores y solicitó que se construyera una capilla en ese lugar. A pedido del pálago, la niña le preguntó quién era, a lo que ella respondió diciendo, yo soy la Inmaculada Concepción. Las apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de enero de 1862. En esta santa misa nos unimos a la familia para orar por la vida eterna de Blanca Lidia Sarasá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, la sigla de la Virgen María, estén con todos ustedes. No disponemos, queridos hermanos, a celebrar este misterio de nuestra salvación. El amor de Dios por nosotros, pidiéndole perdón por nuestras culpas. El pecado obstaculiza la acción de la gracia de Dios en la escadilla. Yo confieso ante Dios todo el hermoso, y a Dios que les elevamos, que alaburso, el pensamiento, alaburso, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso lo echo a Santa María, siendo hermoso, a los ángeles, a los santos, que ustedes, hermanos, que le hacerán por unir ante Dios nuestro Señor. El Señor, que rico en misericordia, nos concede el perdón de todos nuestros pecados, en nombre de la vida eterna. Amén. 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 de misericordia, concedernos fortaleza en nuestra debilidad a cuanto recordamos a la Inmaculada Madre de Dios para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor es Cristo tu Hijo y el contigo que reina la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los hijos. ¡Gracias!